Bueno, pues nos encontramos en el pado de circuito de karting de Motor Aragón, donde este fin de semana se está celebrando la primera edición de Fardachos y nos acompaña Chema Tergerina, el director de la cadena Sena Aragón. Chema, muy buenas tardes y muy calurosas tardes. Bueno, calurosas sobre todo y lo de buenas pues vamos a su panel, pero vamos, una tarde y un día muy especial porque hemos inaugurado esta concentración, hemos inaugurado Fardachos, ese nombre tan curioso que los algorrosos conocemos muy bien, pero os puedo garantizar que fuera ha hecho mucha gracia el nombre, ¿no? Y bueno, la verdad es 45 grados de temperatura, yo creo que ha sido un calor tan extremo durante toda la semana que ha condicionado mucho la presencia de moteros aquí en esta concentración. Casi 300 valientes que se han acercado hasta aquí, han vuelto entusiasmados diciendo bueno, es que no conocíamos esto, claro, nos pasa mucho, ¿no? Que no conocemos este país, han vuelto entusiasmados con el recorrido de las rutas y muchos decían, no, no, vamos a venir con más tranquilidad porque vamos a conocer esta comarca porque la verdad es que han venido encantados, de verdad, de verdad, a pesar de los 40 y pico grados que los pobrecillos han tenido que sufrir. Bueno, son vueltas controladas con lo cual afortunadamente la velocidad en este caso no se puede mantener muy alta, pero así la sensación para un motero de tocar un circuito de estas características que ha sido dos años el mejor circuito del Mundial, pues es una sensación única, ¿no? Veías a la gente como colocaba las cámaras en la moto para poder hacerse la foto, para tal, yo creo que han salido contentísimos a pesar de que haya sido, bueno, esas dos vueltas, dos pasos por línea de meta. Se ha convertido en una tradición hacer estos desfiles de antorchas en las ciudades donde se hacen concentraciones y es un recuerdo aquel motero que nos ha dejado durante el último año. Es una pena que realmente no podamos hacer el antiguo circuito por el corcho, vosotros sabéis muy bien, mejor que yo, porque el corcho está cortado, pero bueno, la sensación de pisar también un viejo circuito que ha tenido una tradición inmensa en el automovilismo bajo Aragonés, yo creo que es algo impresionante y el desfile de antorchas es realmente bonito.